La reina de la noche, la diosa de lujo, ya no podré salvarme, podrás salvarme tú. Ella te desnuda con su baile demencial, te cierra los ojitos y te deja estar atrás, tú te dejas arrastrar, ella bien será, baby la vaca loca, si te dolerá, si la vaca te toca, ella es sufrirá, baby la vaca loca, déjate mirar, baby la vaca loca, chimpá, chimpá, me como un chimpá, en la luz, la luz, en lo que es el queso, la harina, no puedo parar, esa mujer, no sabe pasar, chimpá, chimpá, me como un chimpá, la luz, la luz, comer chimpá no puedo contar, porque sabes comer chimpá es como un día que al parar, la luz.